Y ahora vamos a hablar sobre la historia y la tradición de la diversidad sexual en Nicaragua a propósito de una investigación que están realizando dos académicas, una historiadora y una politóloga titulada 100 años de diversidad sexual en Nicaragua. Un estudio que para empezar desafía la percepción que tienen algunas personas en nuestro país que el reclamo de derechos de personas de la diversidad sexual es algo particularmente reciente. Algunos alegan incluso que se trata de la importación de una tradición foránea. Veremos qué dicen el avance de esta investigación. Nos acompañan sus autoras Victoria González, historiadora matagalpina norteamericana, profesora de la Universidad de San Diego y Karen Campworth, politóloga de Knox College, Illinois. Buenas noches Karen, Victoria, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es el punto de partida de esta historia, dónde empieza y qué tiene que ver con la aspiración general que hay en Nicaragua de una política democrática o una construcción de una sociedad democrática en la que podamos alcanzar todo y respetar los derechos humanos. Bueno, para empezar supongo que el punto de partida sería que los miembros de la comunidad de diversidad sexual son nicaragüenses iguales que usted y tienen los mismos derechos civiles y siempre han estado aquí por toda la historia del país y por eso no hay por qué negarles sus derechos. Ustedes documentan personalidades, organizaciones, declaraciones. ¿Cuál es el punto de referencia en que empiezan estos 100 años? Pues yo como historiadora en este proyecto que eventualmente se convertirá en libro, yo manejo toda la parte antes del 79 y Karen la parte del 79 al presente como politóloga. En la parte que yo cubro realmente para este proyecto nos enfocamos más que nada en el siglo XX, sin embargo, siempre hay que comenzar con el periodo precolombino y con la época colonial que por supuesto son las primeras fuentes que encontramos que dan evidencia de que en efecto cuando llegaron los españoles a Nicaragua, al igual que en el resto de las Américas, encontraron, sabemos que los encontraron porque lo documentaron los cronistas, entonces con Oviedo cuando llegan en 1527, él nos dice que le preguntó a los indígenas y ustedes qué hacen con aquellos que tienen sexo con otros hombres. Entonces sabemos por un lado de que existían personas en Nicaragua, hombres que tenían sexo con otros hombres y por otro lado sabemos que los españoles estaban obsesionados con el tema de lo que en ese entonces se llamaba sodomía. Por supuesto, lo que los españoles traen es toda una institución que es la Inquisición que se va a dedicar, entre muchas otras cosas, a la persecución específica de las personas de lo que hoy en día conocemos como miembros de la diversidad sexual. En especial estaban obsesionados con la homosexualidad masculina. Uno de los argumentos que evidencia en la fuente, que es lo que mencionamos en el libro, es que el enfoque en lo masculino realmente dura hasta comienzos del siglo XX cuando se desarrolla por primera vez en Nicaragua un movimiento feminista fuerte. Entonces a raíz de ese movimiento feminista independiente, las élites políticas y religiosas comienzan a preocuparse por lo que ven como una amenaza que es la posibilidad de la independencia sexual de las mujeres a través del lesbianismo. Estamos hablando de eventos que empiezan a cobrar fuerza en algún momento del desarrollo del siglo XX con la ampliación de derechos políticos a las mujeres y otros sectores. Ahora, si uno ve esta historia que ustedes investigan de Nicaragua en relación a América Latina, ¿tiene alguna diferencia particular en materia de mayores grados de intolerancia de la sociedad o de menos intolerancia? Depende realmente del periodo en el que estamos hablando. Yo nuevamente manejo el periodo del somocismo y el periodo anterior al somocismo y lo que vemos es un movimiento de mujeres independiente antes de llegar al poder lo somoza y entonces durante esa época, como mencionaba las feministas, no hay un movimiento político a favor de la diversidad sexual. Sin embargo, las califican como lesbianas sus enemigos políticos a las feministas. Luego durante el periodo somocista lo que sucede es que la familia Somoza durante sus 43 años en el poder no tenían una política formal en contra de la homosexualidad y permitieron, como todos sabemos, que ciertas figuras, ciertos personajes tuvieran mucha visibilidad dentro del somocismo, mientras no se convirtieran en identidades politizadas y tampoco se convirtieran en una amenaza política. Luego Karen maneja el periodo de los años 70 en adelante y bueno, ya las cosas cambian un poco. Pero hay una figura, una personalidad que entiendo es parte de la investigación porque he leído un ensayo que has publicado y tiene que ver con la historia de la caimana. Cualquier persona en Managua, en Nicaragua, con mayor de 45 o 50 años, pues tendrá una referencia, si no de la vida de la caimana, de lo que fue como empresaria de la pólvora, pero sobre todo del momento en que falleció, antes del terremoto, un entierro multitudinario donde más de 30 mil personas la acompañaron en el entierro. Todo el mundo sabe que la caimana era una mujer lesbiana. Carmen Aguirre, conocida también como Carmelo Aguirre, tenía una pareja, tenía hijos adoptados. ¿Qué representa la caimana en esta historia y en esta investigación? Sí. Entonces, normalmente cuando se piensa en una dictadura de derecha, no se piensa en un personaje como la caimana, pero la caimana correctamente nació siendo, o sea, se llamaba Carmen originalmente y luego a una temprana edad ella se dio cuenta que le interesaba tener relaciones con otras muchachas de adolescente y entonces logró algo que nuevamente es sorprendente, ¿verdad?, por la época, logró vivir su vida como hombre. Se cambió el nombre, a ella le gustaba que le llamaran Carmelo, Don Carmelo, y luego se casó, según ella, formalmente, con la que hoy en día es su viuda, Hilda Scott, y en efecto tuvieron toda una familia y tenían roles bastantes conservadores. Entonces, ellos realmente de ninguna manera formaban una amenaza para el régimen y por lo tanto, llegaron a, la caimana llegó a tener mucha visibilidad dentro del somocismo. ¿La caimana tenía alguna afiliación política con el régimen? Es decir, ¿tenía algún nexo con organizaciones, con prácticas, con parte de las redes de clientelismo político? Exacto, la palabra clave es el clientelismo, correcto. Entonces, llegó a ser una gran empresaria, ¿verdad?, con su propia fábrica de cohetes y triquitracas y todo eso, y por lo tanto, ella era la que proveía al régimen todos los juegos pirotécnicos para los eventos. Entonces, llegó a formar parte fundamental dentro de una de esas pirámides clientelistas que eran como la base del somocismo populista. Y por lo tanto, fue una persona muy querida, participaba, patrocinaba muchos de los eventos para el Día del Santo aquí en Managua, y ella participaba personalmente, se vestía siempre de hombre, se vestía de charro para esos eventos, iba a bailar, iba a montar a caballo. Pero, nuevamente, la palabra clave es que no representó una amenaza política para el régimen y que más bien adoptó unos patrones bastante tradicionales en cuanto a la masculinidad. ¿Cómo se posicionan los partidos políticos, los movimientos sociales, las nacientes, digamos, corrientes de izquierda en Nicaragua en los años 60, en los años 70, el Frente Sandinista, que termina finalmente liderando una alianza nacional que toma el poder después del derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979? ¿Tiene este movimiento de izquierda una posición definida en relación a estos derechos de la diversidad sexual? No, una posición definida no, muchas posiciones. O sea, empieza durante los años 60, 70, durante los años de lucha contra la dictadura, estuvieron presentes muchos hombres gays y mujeres lesbianas. O sea, la gran mayoría no estuvieron declarados, pero participaron en la guerrilla, participaron en los movimientos de masa que lucharon contra la dictadura. Pero eso es un reconocimiento de un movimiento político que dice la sexualidad es parte de la vida privada de las personas. Lo que me interesa a mí, en todo caso, a este movimiento, es si las personas comparten una causa política, una causa de cambio social. ¿Eso cómo se puede interpretar? Bueno, eso es cierto, pero yo creo que hay una diferencia. Para mí, lo que usted acaba de describir, describe mejor el periodo de la revolución que antes. Porque antes había tanta necesidad. O sea, era difícil convencerle a alguien a convertirse en guerrillero. Era peligroso. Entonces, en ese entonces, creo que había bastante más aceptación de parte de los dirigentes del frente. Me han dicho muchas personas que dentro de la guerrilla había mucho gay, mucha lesbiana, mucha gente que era obvio. Que era gay o lesbiana. Sin embargo, nunca hubo una política de discriminación en contra de ellos durante los años 70. Cuando triunfa la revolución, hay algunos cambios. Yo creo que como frente sandinista se sentía más seguro. En sí misma, no con todos. Algunos dirigentes seguían apoyando a saninista gay y lesbiana. Pero algunos otros empezaron con políticas bastante más homofóbicas. ¿Cuándo nacen en esta historiografía que ustedes hacen organizaciones o movimientos que de manera abierta reivindican estos derechos? Bueno, depende en qué quiere decir cuándo nace. ¿Cuándo se expresan? ¿Cuándo son conocidos? No, no, no. Entiendo la palabra nacerse. No, la pregunta es que hubo un intento para organizar un movimiento pro orgullo gay y lesbico empezándolo en el año 85. Entonces, en el 85 y el 86 hubo un intento bastante fuerte en que participaron muchas personas. O sea, reuniéndose en casos particulares, trabajando con respecto a cuestiones de prevención de VIH, SIDA, pero también tratando de impulsar sus propios derechos como sandinistas gay y lesbianos. Todos eran sandinistas, la mayoría eran militantes. Y cuando Frentin se enterró, los líderes estuvieron llamados a la Casa de Seguridad número 50, estuvieron interrogados y el movimiento tenía que desarticularse. O sea, por eso digo que depende en qué quiere decir cuándo se nació, porque trató de nacerse. Lo que está diciendo es, en ese espacio de tolerancia individual de la revolución, en los años 80 no había una tolerancia para una expresión organizada de este tipo de personas o de derechos. Así es. Estuvieron bienvenidos a participar a apoyar la revolución. O sea, muy parecido a lo que pasó aquí con las mujeres, que el Frente Sandinista se impulsó la movilización de la mujer para la revolución, dentro de la revolución, pero no para sus propios derechos. Pero no hubo una política de persecución como en el caso de Cuba, por ejemplo. No, era muchísimo, muchísimo mejor en este sentido. Años 90, es decir, la década de los 90, la transición y llegando a la Nicaragua de hoy. ¿Cuál es la evolución que tiene esta temática? Y vuelvo a lo que decía al inicio del programa, en la medida en que estos temas han adquirido más visibilidad en el entorno internacional, en los medios de comunicación nacionales, hay gente que dice, estos temas no nos competen a nosotros, están siendo importados de una agenda internacional. Eso tiene que ver con ONGs internacionales que andan promoviendo este tipo de cosas. Hay gente que se atrinchera en determinado tipo de valores, percepciones, en algunos casos convicciones religiosas, para decir, no queremos hablar de esto. Yo quisiera reiterar que nuevamente esa posición, con frecuencia religiosa, realmente es una mentalidad colonial. ¿Colonial? Colonial. ¿Por qué? Sí, porque realmente fue a raíz de la colonia que se crea toda una red de persecución hacia las personas del grupo que hoy en día se conoce como miembros de la diversidad sexual. Entonces, aunque existe alguna evidencia de que quizá antes de que llegaran los españoles había persecución a nivel individual, tal vez hacia ciertos hombres que tenían relaciones con otros hombres, no es hasta el periodo colonial y son 300 años cuando realmente esa persecución se intensifica. Entonces, más bien, lo irónico es que es lo opuesto, no es que la homosexualidad es una imposición extranjera, más bien la posición en contra de los derechos y la posición a favor de la persecución de aquellas personas, miembros de la diversidad sexual, esa es la posición extranjera. Pero hay una agenda internacional de promoción de estos derechos que termina influyendo en la sociedad. O sea, le pongo un ejemplo, hoy en Nicaragua existe una Procuraduría de la Diversidad Sexual dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. Procuraduría de Derechos Humanos, por cierto, que no es beligerante en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, aquí se han producido gran cantidad de atropellos en relación a derechos, en algunos casos abusos policiales, y la Procuraduría de Derechos Humanos, institución oficial, no interviene porque tiene un alineamiento político con el gobierno, lo hacen otros organismos de derechos humanos. Sin embargo, hay que reconocer que en esa Procuraduría hay un espacio para la diversidad sexual. Ahora, ¿eso es porque es una expresión, digamos, de una visión de Estado nacional, o es porque quizás alguien quiere quedar bien con alguna agenda internacional? Pregunto, no sé por dónde andan las averiguaciones o las investigaciones de ustedes sobre estos temas. Bueno, es una expresión de un Estado que quiere ser moderno, y hoy en día parte de la modernidad incluye cuestiones de derechos humanos, incluye cuestiones de derechos de la diversidad sexual. Pero yo creo que en gran parte, y no es solo la cuestión de la Procuraduría, o sea que hay muchos cambios que se han hecho dentro del Frente Sandinista y en sus relaciones con lo que las lesbianas, la gente trans, desde el 2007, que tiene mucho que ver con el aborto terapéutico. ¿Cuál es la relación? Puedes decirlo. Es que en el mismo cambio, en el mismo Código Penal que se aprobó en el 2007, se quita el derecho al aborto terapéutico, un derecho que habían tenido las mujeres desde el fin del siglo XIX, y también a la vez se quita el artículo 204, lo cual era el artículo más anti-gay, más anti-libertad de expresión en todas las Américas. Era la penalización de la sodomía. Y de la libertad de expresión con respecto a cuestiones de sexualidad. Entonces se quitan las dos cosas a la vez, o sea, a la vez se quita un derecho muy fundamental de las mujeres en situaciones de riesgo, y se devuelven derechos a la diversidad sexual. Y parece como una contradicción. Pero la diversidad sexual existe no solo en esos espacios, digamos, de élites políticas, sino incluso en las élites económicas, independientemente de si tienen o no una visión conservadora o una visión progresista, quizás no como expresiones organizadas, pero a nivel individual. Es decir, es difícil encontrar un espacio en esta sociedad donde no hayan personas que tengan opciones sexuales diferentes. Sí, claro, no, me refería al nivel de persecución en contra, en el imaginario político, ¿no? La idea de que cuando, o sea, lo que he observado en base a la fuente es de que cuando surge un movimiento político feminista independiente es que las élites en el poder deciden preocuparse por la amenaza que ellos perciben que es la amenaza del lesbianismo. Y lo asocian, y está muy claro, con la independencia política y económica de las mujeres. Gracias a las investigadoras Victoria González y Karen Wimpart y estaremos atentos en los próximos meses a la publicación de este libro sobre 100 años de la historia de la diversidad sexual en Nicaragua. Y a propósito de este mismo tema, recuerden que este sábado a las 3 de la tarde se llevará a cabo en Managua una marcha conmemorativa del Día Internacional del Orgullo de la Diversidad Sexual en el Boulevard Don Bosco arranca frente al Mercado Güembes y termina en la Rotonda de la Virgen.